Si estuviéramos frente a frente, lo primero que me detienes sería loco. ¡Eso es loco! Tres hombres y tres mujeres. Es ahí lo que me gusta a los niños que tengan actitud. En una pieza oscura. De verdad, déjame ver eso. Lo juro, qué linda es. ¿Podrías enamorarte? La pieza oscura. El amor no se ve, se siente. Solo por mí.